Quiero paz, quiero paz, quiero paz, quiero paz, me encanta el relax, el relax, el relax, el relax, el relax, el relax, ya, ya, quiero paz Quiero paz de relazo ya, nada mas, estoy happy, estoy high, durlando con los jefes a las 3, ganando karma, ilustres nice, 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 ok, ya Estoy flotando, llegando hasta las nubes, hasta el cielo Todos a la vez, oh yeah, me veo al revés Oh yeah, que decidí todo bien, que lo que quiero pas frutes Oh yeah, everyday, amanecí contento Todo daba vuelta y esa mami ni le cuento Que todo sea padre, relax, todo el momento Voy a tope de la code, al 100% Wey, ya hablo ahí con los bros Oh, feo, andelo Disfruto de mi vida, de esto De relax, in my life, el flow Quiero paz, quiero paz, quiero paz Quiero paz, me encanta el relax El relax, el relax, el relax El relax, ya, ya, quiero paz Quiero paz, quiero paz, quiero paz Quiero paz, me encanta el relax El relax, el relax El relax, ya, ya, quiero paz All right, relax, right, relax Quiero estar en calma, cos yo quiero estar en paz Yo fuck mi papá, fuck mi mamá, yo quiero mi meriah Que se jodan esos profes, yo ya no voy a estudiar Tú me pides una bala, yo te ofrezco un balú Esta mierda está muy buena, magia pura es vudú Con una calada, juro verás a Jesús, ey, ey, juro verás a Jesús Quiero más, solo ven y dime dónde estoy Con Smaichu, siden las nubes Quiero más, solo ven y dime dónde estoy Con Smaichu, siden las nubes All right, relax, right, relax Quiero estar en calma, yo quiero estar en paz Fuck mi papá, fuck mi mamá, yo quiero mi meriah Que se jodan esos profes, yo ya no voy a estudiar Quiero paz, quiero paz, quiero paz Quiero paz, me encanta el relax El relax, el relax, el relax, el relax, ya, ya Quiero paz, quiero paz, quiero paz Quiero paz, me encanta el relax El relax, el relax, el relax, el relax, ya, ya Quiero paz Yo no quiero a un niñato que vaya de baby boy Ni tampoco a un viejales que me ponga rock and roll Cos yo quiero a un hombre que me chingue bien cabrón Que me chingue bien cabrón Eres lax mientras tú me comes el coño Eres lax y Minus me echa un buen polvo Eres lax mientras me comes el coño Eres lax y Minus me echa un buen polvo Elemento el otro produce Rock and punk Rock and punk Rock and punk Rotary beats on the track